Hablando de Florida está Mario Minaya, Merlin Abreu, nuestro primo en Ohio, en sintonía. Muchísimas gracias, Génesis González Ovíguez. Saludos cordiales para todos los que están en el chat con nosotros, allá en Cenoví. José Manuel Figueroa García, dice colega Pitágoras, gracias por su apoyo. Cuando estuve interno con el derrame cerebral en el siglo XXI, usted nos apoyó. Yo estoy a su orden para que vean cómo son las cosas, que ni siquiera recuerdo ese hecho de tantas cosas que nosotros hacemos aquí. Para que ustedes vean que lo estamos conociendo y dando a conocer por esta información que nos dan aquí. Muy bien, tengo aquí, y agradecer, ya tenemos nosotros aquí activos 35 personas, dentro de la que está Pepo Castillense, nuestro corresponsal allá en Castillo. Andrea Roque, Andrés Loaiza, Alberto Burgos, Alexander Díaz, Alexandra Ramírez, Willy Ortiz, Benito Antonio José, Valdés, Belkis Minaya, Cantis Rosario, Betania Alvarado Firpo, allá en El Agüero, un saludo a nuestro, a tu hermano, gracias por la sintonía. A Carlos Paula, a Carmen Rosario, allá pues en los Estados Unidos, en New York, en la amiga Heralda Almonte. En Vóltimo, como siempre, Kirsi Almonó, reportando la sintonía. Cecilia Natividad, Chanel Jiménez y todas las 345 personas ya. A cada minutito vamos creciendo todos nosotros y esta familia. Recuerden siempre ir a nuestro Facebook. Ahí están los videos que yo voy a presentar aquí, en el programa de televisión, que es la transmisión principal a través de Telenor, que todos estos videos, toda esta información que ustedes tienen disponibles en nuestro Facebook. Que para cualquier tipo de denuncia, como le están haciendo, que me están abarrotando de informaciones y denuncias todos los días, pues están mis 3 teléfonos. Esos son los teléfonos que yo he usado. El 481, tengo 20 años con él. El 481 0082. Dicho sea de paso, desde mi monitor no lo veo bien. Yo espero que ya ustedes lo estén viendo bien. 829 344 0082 del 849 250 2080. Que aquí se ve un tanto entrecortado. Bien, como siempre, para calmarme un poco y ponernos en la mano de Dios, porque yo sé que todo eso es preparado y que todo eso es para perturbar el trabajo que venimos haciendo en favor de este pueblo. Nada más obra por azar aquí en este país. Todo es preparado para joder al otro. Pero como nosotros comenzamos con la gracia de Dios y su palabra, que necesito, bien calentito, que me prepara mi madre, pues me tome y me calma. Puesto que por más que quiera el diablo no podrá con la fuerza del bien. Vamos entonces en el presidente del secretario del colegio, de abogado. Dice Enfridarme Rodríguez, recordando la actividad de mañana. Recuerden que yo puse aquí un video donde el secretario del CAR, el presidente del CAR, Miguel Surún Hernández, plantea que hay una serie de actividades que se van a hacer, marchas, ya se hizo una actividad en el Palacio de Justicia de Santiago, se hizo en Bonao, se hizo en Santo Domingo. Y ahora toca a nosotros aquí en San Francisco de Macorís mañana, a partir de las 10 de la mañana, unidos como abogados a reclamar los derechos de los clientes. Ustedes saben que los abogados... Fíjense un dato que me dieron. El 85% de los abogados no tienen internet. Por eso la protesta a nivel nacional de esta famosa justicia digital que tenemos ahora y que está violentando el debido proceso consagrado por un código que ellos mismos elaboraron, el cólico procesal penal. La oralidad, el debido proceso, la parte presencial, que es de manera obligatoria, necesaria. El contacto de un juez cuando interroga a una persona mirándolo a los ojos puede determinar si le habla verdad, si le habla mentira. Entonces, la publicidad, porque se hacen a nivel privado y eso puede arreglarse cualquier cosa ahí. Y yo por primera vez estoy de acuerdo. Fíjense que yo no he coincidido con ninguno de los gremios. Yo me retiré de todos los gremios. Así como dejé de votar hace 16 años. De esa misma manera, tengo el mismo tiempo que no ha sido una elección en el colegio de abogados. Me retiré con honores. Porque entendí que los gremios de este país están politizados y dominados por los partidos políticos. Y usted ve lo mismo en ingeniería. Usted ve lo mismo en... El CODIA es otra posibilidad dedicada al clientelismo político. El único que mantiene una representación de verdad es el Colegio Dominicano. El Colegio Médico Dominicano. Porque tiene un banco, Waldo Ariel Suero, que se ha bajado y lo ha dejado fuera de todo. Pero aquí tenemos muertos. Buenas noches, joven. A su orden. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Desde Samana. ¿De qué parte de Samana me hablas? Desde Samana. ¿De qué parte de Samana, hermano? Desde el barrio Cachicha. Del barrio Cachicha, dígame. Óyeme. Ya... Y eso no... No quiere morar para hablar. No, pero... Para ver con los abogados. ¿Sabes por qué? Porque él... Tú acabas de decir que el 85% de los abogados no tienen internet. Y esto va bien. Está siendo una de los peledeístas. Entonces... Óyeme, ¿dónde está el abogado a los abogados? Yo debiera ver un abogado a los peledeístas. ¿Por qué estás? ¿A los más que le ha ido? Déjame hacer... Hay muchos que te oyen. ¿Hay muchos abogados que tienen por pegar el cheque? Déjame hacerte una pregunta, entonces. Es bueno que te vaya así. Yo estoy de acuerdo. Yo soy el primero que... Acabo de decir... Por eso es que tú tienes que aprender a escuchar. Acabo de decir que tengo 16 años que no voy a votar. Que no he pasado ni por ahí. Precisamente porque ha sido secuestrado. La misma mafia del PLD ha secuestrado todos los gremios. Con algunas excepciones. Como dije, el Colegio Médico Dominicano. Que tuvo la suficiente valentía e inteligencia de poner a Iván Waldo Alier. Una persona que yo admiro. Y que ha conseguido todo. Y ha luchado. Ha cogido cárcel, golpe, galletas, trompadas. Lo han esposado. Lo han amenazado de muerte. Eso ha hecho ese hombre por su gremio. No tenemos esa misma suerte. Y estoy diciéndote que soy el primero que no coincide en nada. Porque se han polinizado. Pero en esta ocasión hay que coincidir con ellos. Porque si los abogados no pueden subsistir. Si esto se mantiene así. ¿Quién demonios que los representa? El que le hace juego al PLD. Que no sirve para nada. Ni pechazo a los perros. Pero hay que coincidir. Hay que apoyar esta lucha. Esta lucha de los abogados. Los que ejercen. No ejercen. No hay problema. Los que ejercen tienen mañana a las 10 de la mañana. Frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Ahí en la 27 con Emilio Conde. Deben estar ahí. Comparecer con su todo y su virrete. Reclamando los derechos. Repetando el distanciamiento. Poniéndose su mascarilla. Para que no le entren a palo. Porque aquí a los que protestan le entran a palo. Pero como el que dirige ese gremio perereísta. Ahí va a pasar todo bien. Pero yo lo apoyo. Apoyo esa protesta. Porque entiendo. Que se está vulnerando los principios enumerados de la constitución. Y lo que es lo parte de lo que se ha señalado. Y se han violentado muchísimas cosas. Que yo considero. Que no puede seguir así. Y los jueces tranquilos en su casa. Este. Galdándose su sueldo tranquilo. Y esta justicia secuestrada. Esto no puede seguir así. Ya las condiciones de la pandemia. Ha ido. Ha ido cediendo. Ha ido bajando la cadena. Y lo que hay que hacer es tomar medidas. Buenas noches. Buenas noches hermano. ¿Cómo estás tú? Estamos bien. Yo quiero opinar con relación a la asamblea de mañana de nosotros. Adelante. Mira nosotros tenemos una asamblea de mañana de manera pacífica. A nivel nacional. Para nadie un secreto que la suplementa, un miembro del comité del PLD. Hay que encontrar una situación que no es de la hermana. Hay que poner la audiencia virtual. Y comentando el debido proceso. Nosotros mañana vamos de manera pacífica. Pero si a nosotros no se nos escucha. Entonces nosotros vamos a actuar por la otra vía que nos deja la ley. Pasa buena noche. Lo apoyo por primera vez a los colegas. Y coincido con ellos por primera vez. Ya yo le he expresado a ustedes y le he dicho en muchísimas oportunidades. Me divorcié de los gremios. Me divorcié de esta sociedad prostituida por el clientelismo político y por todo lo demás. Y me requiere toda la basura que se mueve a través de los gremios. Conquistados por el poder. A fuerza de dinero. Y se han convertido en entelequia. El colegio de abogados de la República Dominicana es un entelequia que no sirve para nada. No le ha aportado ni un chicle a un abogado. Y la clase profesional del derecho no tiene un seguro. Tienen que caerse muerto. Aquí se muere un abogado en condiciones de... Y ya ha pasado. Y hemos tenido que reunir. Hacer un serrucho para enterrarlo. Cuando el abogado no tiene las condiciones económicas. Y eso es algo vergonzoso y lastimero. Nosotros no podemos decir que tenemos un lugar, un local propio donde reunirnos. Superditado siempre a un espacio que nos ceden y que nos desplazan cuando le da la gana. Me refiero a la municipalidad y a nivel nacional. Los escándalos de corrupción que han saltado a la vista por esas otras cosas. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué ahorita publican esta porquería? Tienen que siempre estar cuidadosos los públicos. Como ustedes saben que lo que ustedes no ven por aquí por tocar el fondo es editado y producido y cortado a conveniencia de los diferentes intereses políticos que reinan ahora. Y ustedes pueden ver un comentario mientras cortado o cualquier cosa de interés local puesto ahí a propósito para para que quizás hasta desvirtuar lo que decimos nosotros aquí.